muy buena gente antes de empezar este vídeo quiero darle las gracias y los créditos a crush gaming nos dejaré el enlace de su canal en la descripción ya que es el chico que me explicó todo esto gracias a él os subo este vídeo espero que veáis a su canal os suscribáis nada aquí tenéis el vídeo muy buena gente que os traigo hoy pues hoy os traigo lo que lleváis esperando que os estoy diciendo desde hace un mes cómo coger coches rapidísimo vale vaya a tardar en cosa de cinco segundos vais a tener todos los coches no todos pero casi todos los coches que queráis vale se necesita si wizard vale podéis pasar coches amigos podéis quedar los coches para vosotros podéis hacer lo que queráis vale va a ser un método muy muy rápido vale lo primero que voy a hacer es explicaros qué coches vais a poder coger ok en este caso sólo van a poder ser coches que puedan entrar en los santos gustos ok se necesita se necesitan 100% vale no preguntéis luego si se puede hacer sin ser wizard no no se puede hacer sin ser wizard por ejemplo este coche benefactor serrano todo camino lo metemos y como podéis ver entra en los santos gustos vale lo voy a hacer estirar para atrás y voy a meter en el 7 editor por ejemplo el coche este vale lo que vamos a hacer es coger y saber qué coches podemos meter en los santos custom esto es lo primero que tenemos que saber vale una vez sabemos qué coches podemos coger nos vamos al 7 editor vale una vez estamos en el 7 editor cargamos el archivo vale podemos cargar el archivo y como habíamos dicho el coche que había cogido de la calle era el serrano lo que podéis hacer es mirar los coches que se pueden entrar en los santos gustos apuntaron desde una libreta y así sabréis todo lo que se puede poner vale en este caso era el coche del serrano es el que hemos visto en el vídeo vale lo modifica es como vosotros queráis de la matrícula color todo lo que vosotros queráis vale le damos a guardar vale lo guardamos nos vamos al 6 wizard abrimos se guisar avances mode aunque esperamos que cargue la partida vale le damos a cualquier a cualquier cero que veáis por ahí que sea una línea recta seleccionamos el archivo que hemos colocado en el 7 editor vale y le volvemos a dar un cero si no queréis no le deis vale yo le doy siempre a un cero le dais ya directamente aplicar le decimos que sí y esperamos que nos guarde el progreso en el pendrive en este momento estamos guardando la partida en el pendrive vale una vez terminado esto nos vamos a la play como podéis ver ahora estamos en la play tenemos que insertar el pendrive en la play vale lo que vamos a hacer es insertar el pendrive en la play nos vamos a ajustes ya sabéis gestión de los datos guardados de la aplicación nos vamos a datos guardados el almacenamiento del sistema vale eliminamos si os sale autosave copia de seguridad foto eso todo eso lo vamos a eliminar vamos a dejar solo este archivo vale que desde la misión ok una vez tengamos todo eliminado nos vamos a datos guardados en el dispositivo del usb vale aquí vamos a cargar la partida del usb seleccionamos gta decimos que si copiar y aplicar a todo vale aplicamos a todo y ahora mismo ya podemos iniciar lo que es el juego esto lo voy a pasar en cámara rápida para que no se haga tan largo el vídeo vale una vez estamos en esta caravana salimos con el trevor vale lo que os voy a enseñar ahora en un momentito va a ser a cargar la ubicación que vosotros queráis vale si queréis dejarla en arena war si queréis dejarla en las oficinas si queréis dejarlos en el eclipse tower o en cualquier lugar vale podréis ir a cualquier lugar a dejar los coches vale lo que tenéis que hacer es ir con el táctil modo director seleccionamos modo director ok una vez estemos en la caravana entrar en modo director vale vamos a entrar en modo director vamos a verificar que tenemos también el vehículo ok no va a haber ningún problema le damos a panel táctil garaje y aquí lo tenemos serrano vale por ejemplo yo voy a sacar este coche así al voleo no está nada mal y lo que voy a hacer es darle al botón opción y seleccionar dónde está el eclipse tower vale es ahí donde voy a meter el vehículo lo que vamos a hacer es lo voy a aplicar de nuevo vale opción van seleccionamos la ubicación donde queremos dejar el coche círculo círculo panel táctil nos vamos a destino le damos aquí en la la cruzeta izquierda nos pondrá destino y le damos x ahora nos va a llevar el muñeco al eclipse tower justamente delante como podéis ver ok lo que vamos a hacer aquí nos vamos a subir en la en el bordillo para que no nos atropelle nadie ni ni mucho menos vale y que tenemos que hacer darle a panel táctil y en ubicación personalizada a uno le damos al triángulo pan como podéis ver ha cambiado la ubicación de donde estaba a donde está ahora vale una vez hemos hecho esto lo que tenemos que hacer es salir del modo director vale salimos del modo director volveremos a la caravana con el con el trevor y lo que vamos a hacer es abrir el móvil y guardar encima de esta partida vale guardaremos encima de esta partida perfecto una vez hayamos guardado la partida nos vamos a ajustes gestión de datos de la aplicación cerramos del juego datos del almacenamiento como ya sabéis autosave copia de seguridad y profile fuera vale eliminamos todo esto ahora bien copiar al dispositivo de almacenamiento de vsb vale copiamos el archivo de vsb vale esta partida se va a guardar eliminamos la que ya está nos venimos aquí a datos de guardados del dispositivo de almacenamiento del vsb y lo metemos otra vez en la play vale ahora volvemos a entrar en el en el gta os voy a poner otra vez esta cámara rápida vale una vez estamos aquí si queréis podéis ir al modo director vale esto también lo pasaré en cámara rápida para que os voy a enseñar hasta el modo director vale nos vamos al modo director para verificar que sí que se os ha guardado antes de subir los coches vale sé que este vídeo va a ser un poquito largo pero bueno lo quiero explicar todo bien todo correcto y que os quede todo clarito vale entramos en el modo director y en este momento tenemos que aparecer en el en el eclipse tower vale para ir bien si se ha hecho todo correcto tenemos que aparecer en la zona donde hemos marcado vale como podéis ver estamos delante del eclipse tower eso quiere decir que cada cuando saquemos del coche apareceremos en el eclipse tower vale aquí vamos a guardar vamos a eliminar esto porque tengo no tengo puesto el el auto guardado vale le ponemos que no partida cargar partida y volvemos a cargar partida vale una vez estamos aquí digamos que tengamos lo de auto guardado no vale perfecto estamos ahí lo que voy a hacer yo es voy a hacer lo que se puede hacer esto con el net cut o se puede hacer con él con el mt u vale esta parte de bajar el mt u voy a cortar un trocillo que no me interesa a mí que lo veáis vale pero lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes red configuración de conexión a internet usar wifi en este caso soy yo si usáis cable lan cable lan y personalizado vale voy a quitar la compañía para que no se vea si lo hacéis por wifi si lo hacéis por cable os saldrá directamente esto vale automático no dedo en la ip en dhcp no especificar en ajustes dns automático en mt u mt u podemos bajarlo entre 615 650 vale en este caso voy a dejar yo en 615 en proxy no usar y esto sería todo vale para una vez hemos verificado que tenemos la ubicación con el personaje y el mt u lo hemos bajado a 615 650 vale lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro amigo tenemos que tenemos que tener un amigo en sesión por invitación le decimos que nos invita a una sesión ok hacemos al amigo que nos invita a la sesión y que se suba a robo de titanes vale dando una sesión por invitación vale verificamos que tenemos la invitación ok pues vamos a hacer es elegir a franklin una vez que haemos con franklin vale esperamos a que nos llame lester y le colgamos activamos el nivel de búsqueda vale os lo dejaré aquí arriba justamente encima del muñeco los pasos para hacer el para activar el nivel de búsqueda vale y rápidamente nos vamos hacia la policía ok esperamos que se bajen del coche y cuando franklin levante los brazos opción online para la gente online sesión por adelante y vamos a tener que cerrar la aplicación cuando aceptemos lo de la sesión vale cuando aceptemos unirnos a la sesión cerraremos la aplicación con spotify youtube o con cualquiera aplicación que no la deje cerrar vale lo que vamos a hacer es aceptar cuando se ponga la pantalla en verde no vamos a spotify cancelamos bueno cerramos aplicación cancelamos esperamos estas letras nos vamos al grupo donde estará el chico o nos podemos unir desde la lista de amigos vale el chico que está en robo de titanes información de detalles y unirse 1 2 3 4 5 6 7 8 estos son los segundos que yo cuento después de unirme al chico vale para me ha mostrado las alertas o botón ps notificaciones y nos vamos a la invitación que nos ha invitado vale nos saldrá esta alerta esperamos que se marche vale y muy importante tenemos que tener uniéndose a gta online abajo a la derecha si esto no lo sale no os va a salir el coche es más no va a salir el dinero vais a quedar todo el rato en el modo director vale le podemos decir a nuestro amigo que se salga de robo de titanes ok esperamos a que nos baje con con trevor aunque ya no bajará con trevor nos saldrá una alerta esta alerta la cancelamos panel táctil modo director aceptamos para entrar en modo director ahora una vez en la caravana entrar en modo director y mantenemos apretado el panel táctil hasta que escuchemos con que se nos abrirá lo que es él el panel táctil ahora se ha escuchado nos vamos al garaje y seleccionamos el coche que queremos sacar en este caso en este coche de aquí le damos círculo nos ponemos encima de volver a la caravana y cuando salga el dinero le damos un clic a la caravana nos quedamos en esta alerta esperamos a que nos salga el dinero en esta alerta ¡Gracias! 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 Como podéis ver aquí nos ha salido el dinero le damos a la caravana nos quedamos en esta alerta le decimos a nuestro amigo que ya se puede unir ok nuestro amigo ya se puede unir a la sesión lo único que tiene que ir a amigos selecciona nuestro personaje unirse a la sesión vale y cuando el personaje caiga ahí tendrá el vehículo ok lo que va a hacer nuestro amigo es subirse en el coche activar modo pasivo por si las moscas de alguien viene a a joder vale y que cuide el coche justamente en en esa ubicación del eclipset over vale nosotros vamos a desconectar internet para ir más rápido lo voy a hacer de esta forma y voy a abandonar sesión vale ya que si cerramos la aplicación pues va a tardar muchísimo más lo que vamos a hacer ahora es options cargar partida ya que no nos va a dejar subir al online mientras carga partida yo lo que voy a hacer es cambiar la mtv a 1500 vale hay que cambiarla porque si no nos va a dejar entrar en la sesión del amigo vale nos cambiamos de mtv la volvemos a poner a 1500 y en cuanto nos deje unirnos al amigo nos unimos al amigo ok y 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 seleccionar el amigo que tiene el coche y nos unimos a su partida ya que va a estar en una sesión pública nos unimos a él y una vez caemos en la sesión de nuestro amigo le decimos que se baje nos subimos una vez el vehículo arranque nos bajamos opción online y buscar nueva sesión vale le decimos a nuestro amigo que se vuelva a subir para vigilar el coche si realmente nosotros no hemos podido cogerlo vale esto que estoy haciendo ahora que les estoy enseñando es para pasar coches de amigos vale vosotros podéis decirle a todos los amigos que quieran que vengan que se suban al coche se vayan a otra sesión y en teoría ahora cuando aparezca en la otra sesión tengo que tener el vehículo vale como podéis ver aquí está el vehículo nos ponemos en pasivo y lo único que tendríamos que hacer es meterlo en el garaje dado que yo no puedo podríamos ir a los santos custom tampoco me va a dejar porque soy nivel 1 y no tengo propiedad ni nada lo único que podríamos hacer es ir a los santos custom sacarle el seguro ya que este coche no tiene seguro o meterlo directamente como vais a poder ver en mi otra cuenta lo vamos a meter directamente a un garaje vale vamos a buscar un garaje que me deje meterlo voy a enseñar que el coche no es de nadie puedes ver en el minimapa de la otra consola vale en este caso no me deja porque tengo los garajes llenos lo voy a llevar a otro garaje ok tener cuidado no destrocéis del vehículo ya que no tiene seguro lo metemos aquí y lo metemos en el b3 mismo tampoco tengo espacio en el b4 tampoco tengo espacio en el b2 tampoco tengo espacio por lo visto no tengo espacio en ninguno vamos a buscarle un sitio donde tenga espacio tener demasiados coches y eso es el problema que hay que vehículo vamos a poder sacar de ahí que vehículo vamos a poder sacar de ahí en otros momentos no la así y o Gracias por ver el video. Lo que vamos a hacer es quitar uno de aquí y da igual. Aquí tenemos el Hustler. Y como podéis ver, ya tenemos el coche en el garaje. Dicho esto, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte para que la gente empiece a sacar coches y los pueda coger en un momentito. Yo estoy tardando porque estoy explicando todo lo que se tiene que hacer. Lo que podéis hacer es sacar 6 o 7 coches que lo vaya cogiendo el amigo. El otro amigo que os saque 6 o 7 coches más a vosotros. O ir cogiendo los de esta manera. No lo he subido antes porque no quiero que Rockstar parcheara esto, ya que puede afectar un poquito al DMO. Pero aquí tenéis. Os dije que os subiría el video. Y así está. Nos vemos en el siguiente. Adiós.